¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 27 de febrero de 2019 y esta es la información. Sostiene reunión el gobernador Marco Mena con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiu. Más de 400 camadas recibieron apoyos económicos por un monto de casi 6 millones de pesos para el carnaval 500 años Tlaxcala 2019. Y precisamente autoridades estatales acudieron a Puebla para extender la invitación al turismo. Para que visite Tlaxcala del 28 de febrero al 5 de marzo a las fiestas Carnestolendas. En los deportes, Rafael Nadal y David Ferrer triunfan en su primer duelo del abierto mexicano de tenis. En Información Nacional, Andrés Manuel López Obrador garantiza transparencia en el caso del accidente aéreo en Puebla. Y en Información Internacional, Trump y Kim inician su segunda cumbre en Vietnam. Música Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya a mitad de semana. Tenemos muchísima información. Como siempre, quédese aquí con nosotros. Y como siempre, también saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Romero. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Carla. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos en esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. 27 grados. Sí, como lo escucha, 27 grados la temperatura en este momento. En Tlaxcala, capital. Cielo completamente despejado. Un día muy soleado, con mucho calor, Carla. Así es. Así es que, pues, hay que disfrutar esta tarde con la familia, si le es posible, porque la verdad sí tendremos unas condiciones bastante favorables. Y también quiero aprovechar para darle la bienvenida a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas mexicana y estará, como siempre, en esta emisión con nosotros, acompañándonos. Y también, pues, darle la bienvenida a Mario a todo el auditorio que nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y La Señal de Tlaxcala Televisión. Así es. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Ponemos a su disposición también nuestra página en Facebook. El sistema de noticias Tlaxcala. Ahí, con muchísimo gusto, usted lo sabe, recibimos todos y cada uno de sus comentarios. También, si así lo dispone, contamos con una cuenta en Twitter, la de sus servidores, arroba noticiasmarior, y ahí, con muchísimo gusto, estoy para servirle. Y a mí me encuentra como arroba noticiascarlach, también subimos información en la cuenta arroba tlaxcalaahora. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque el gobernador Marco Mena se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Javier Jiménez Espriu, con quien abordó importantes proyectos para Tlaxcala. El gobernador Marco Mena y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, sostuvieron una reunión para abordar los proyectos de modernización y construcción de carreteras en Tlaxcala que impulsa la conectividad del Estado y la economía regional. En el encuentro que se efectuó en las oficinas de la SCT, Jiménez Espriu ofreció todo el respaldo y colaboración del gobierno federal para concluir las obras carreteras que se desarrollan en el Estado y mejorar el desplazamiento del parque vehicular y de los usuarios del transporte público. El gobernador Mena expuso que en la entidad se desarrollan dos obras importantes, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y el tramo de Entronque-Ocotoxco. Esos proyectos mejorarán la conectividad del Estado con la región en materia comercial y económica, ya que conectan a Tlaxcala con el centro del país y con el Golfo de México. Además, estos proyectos permitirán reducir el índice de accidentes viales y contribuirán a que Tlaxcala sea más competitiva, ya que tendrá una mejor posición logística. Del mismo modo, el gobernador Mena y Jiménez Espriu abordaron el tema de la construcción del primer corredor regional Tlaxcala-Puebla a través de la modernización y seguridad del transporte público. Asistieron a esta reunión el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Noé Rodríguez Roldán, y el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano-Vivienda, Francisco Javier Romero Aguazzi. Con información de la redacción, ahora noticias. Con el propósito de incentivar la participación altruista de los ciudadanos, ayer se puso en marcha el programa permanente para la donación voluntaria de sangre. La presidenta honorífica del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó el inicio del programa permanente para la donación voluntaria de sangre en el Hospital General de Calpulalpan. Resaltó que el objetivo es incentivar la participación de las personas con actos altruistas. En la medida en que nosotros damos las cosas con un verdadero sentimiento de ayuda, de voluntad, de buena disposición, yo estoy segura que la vida nos regresa a eso. Buenas obras, buenas acciones. Salud. Chávez Ruelas pidió hacer conciencia sobre el tema de la donación para poder contribuir con un verdadero sentimiento de ayuda mutua, de manera voluntaria. Que verdaderamente éramos conciencia de qué significa ayudar, de qué significa donar, de que les enseñemos a nuestros hijos, porque son los que están creciendo y están en una etapa formativa, a que donar no es regalar lo que nos toman. Donar, ayudar a alguien, es darle algo de lo que nosotros tenemos, como nuestro. Sandra Chávez Ruelas entregó credenciales a donadores voluntarios, a personas que decidieron sumarse a estas acciones. En dicha campaña participan las Secretarías de Salud y de Políticas Públicas, así como la Cruz Roja y el DIF Estatal, instituciones en las que se establecerán estrategias para que la población se sume a la donación voluntaria. El titular de la Secretaría de Políticas Públicas, Lenín Calva Pérez, precisó que el índice de donación de sangre ha ido a la baja. Para el caso Tlaxcala, y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, el total de donadores registrados en un mes, solo el 3% de ellos acude de manera voluntaria, lo que representa apenas una cantidad por medio de 70 personas. Como parte del programa permanente, llevarán mensajes a estudiantes de secundaria y preparatoria para que conozcan la importancia de la donación y en un futuro puedan participar activamente. Asistieron al evento Alberto Jongitud Falcón, Secretario de Salud, Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta Municipal de Tlaxco y de la Red Tlaxcalteca de Municipios por la Salud, Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan, así como funcionarios estatales, municipales y vecinos de la región. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. En otro tema, el sistema estatal DIF convoca a participar en el taller Sensibilización sobre la importancia del buen trato en la familia. Con motivo del Día del Niño, el sistema estatal DIF realizará el taller Sensibilización sobre la importancia del buen trato en la familia, por lo que convoca a infantes de entre 7 y 12 años de edad a participar en diversas actividades que concluirán con la presentación de una obra de teatro. El jefe del Departamento de Atención a Población Vulnerable, Miguel Ángel Jiménez, destacó que los interesados deben enviar una solicitud al correo electrónico comunicación.social.diftlaxcala.gov.mx Así es, deben enviar una solicitud y hacer un preregistro para considerarlos dentro del casting que se hará en las instalaciones de DIF, para poderlos integrar al taller. Tenemos un grupo de 50 participantes para este taller. En el taller harán ejercicios de lectura de comprensión, psicología, música, baile y algunas artes escénicas coordinadas por un grupo de profesionales. Estamos trabajando con la compañía teatral Espejo e Ilusión, bueno, con el maestro Erick Barba, que es el que ahorita nos está guiando en esta parte artística, bueno, su colaboración también con su trabajo reconocido en cuanto a algunas, bueno, a las obras que ha presentado. Entonces, esta propuesta es involucrar la parte de los valores familiares, la integración familiar con el desarrollo de habilidades artísticas de los pequeños y también que los padres vean ese interés por parte de sus hijos. El trabajo final será montar una obra de teatro dirigida por Erick Barba y su equipo, donde los participantes podrán echar mano de su imaginación y potenciarán sus habilidades. Para esta ocasión vamos a trabajar, el título de la obra se llama Mi Tierra en un zapato. Suena bien, que está basado en el mago de hoz, entonces van a bailar, van a cantar, van a actuar, vamos a hacer los equipos. Hay mucha gente, muchos niños que ya nos conocen, que saben cómo trabajamos, que es de una manera lúdica, divertida. Hablan muchos maestros y se la van a pasar increíble. El taller es gratuito y se realizará del 9 de marzo al 25 de mayo. También pueden participar como voluntarios adolescentes de entre 13 y 16 años de edad. Ojalá sea de su agrado y bueno, aquí con el maestro Erick, aquí con el equipo de DIV, los esperamos con los brazos abiertos. Esa invitación para que todos los niños y niñas, desde los 7 a los 13 años, 12 años, que es nuestra primera fase, y la segunda, que es de 12 a 16. Adam Morales, ahora noticias. Son las 14 horas con 10 minutos, vamos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza transparencia en el caso del accidente aéreo en Puebla. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó total transparencia en el caso de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, quien perdió la vida en un accidente aéreo, por lo que anunció que pedirá al secretario de Comunicaciones y Transporte revisar este asunto e informar a la población. A pregunta expresa sobre la reserva a las grabaciones entre la torre de control y el helicóptero en que viajaban la mandataria estatal, su esposo, Rafael Moreno Valle, y tres personas más, indicó que a lo mejor es una norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias, el que nada debe, nada teme. Por ello, el mandatario federal indicó que pedirá al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acudir a las conferencias en Palacio Nacional para proporcionar la información. En la Cámara de Diputados iniciaron las audiencias públicas en torno a la reforma a la Ley Federal del Trabajo para avanzar en la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral de 2017. La consejera de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado, quien acudió en representación del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, manifestó el compromiso del Poder Judicial de la Federación para apoyar en la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales, como se plantea en las iniciativas analizadas. El representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional para hacer frente al crimen organizado transnacional. A casi 20 años de la firma de la Convención de Palermo, creada para este fin, dijo que es preciso renovar el compromiso mundial en el combate al crimen y reflexionar acerca de los retos por venir. En el marco de la visita a México del alcalde de Palermo, Italia, Leoluca Orlando, académicos del Inasipe consideraron necesario actualizar y modernizar la Convención para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia organizada transnacional. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón anunció que cerrará las redes sociales y los libros por un rato luego de la intensa gira de trabajo y promoción que realizó con su película Roma. Desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre del año pasado, Cuarón inició una exhaustiva promoción internacional y exhibición de su filme en blanco y negro con las memorias de su vida. Entre los premios más destacados que obtuvo con la cinta ambientada en la década de los 70 en la Ciudad de México están tres premios Oscar, dos globos de oro y cuatro galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAPTA. Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifestaron su interés por fortalecer la difusión de sus resoluciones a través de un lenguaje sencillo. Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón participaron en la coordinación y presentación del libro Justicia Electoral en Imágenes, 100 infografías sobre sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Describieron que la obra es un esfuerzo para explicar temas especializados en materia electoral a través de formatos ágiles y novedosos de comunicación. El contenido del libro está centrado en el desarrollo de diversos criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo electoral 2017-2018 en materia de derechos políticos, partidos, coaliciones y candidaturas independientes, así como financiamiento, fiscalización y otros temas. Pues ya estamos de regreso y estamos de este lado del estudio recibiendo con muchísimo gusto a Gloria Luz Cruz Guarneros, quien es jefa del Departamento de Educación Continua del SECUTLAX, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Con una invitación que de verdad no se puede perder, si usted quiere aprender inglés, este es el momento. Así es, pues ahora vengo a invitarlos a que participen en los cursos de inglés que tenemos. Tenemos dos fechas para iniciar curso básico. El primero es el 4 de marzo, con un horario de 4 a 6 de la tarde. Y el segundo horario es el 9 de marzo, con un horario de 9 a 2 de la tarde. Pero ese sería los sábados y el segundo. Los días sábados. Así es, estos dos cursos, bueno, es para las personas que a la hora entre semana no pueden estudiar, bueno, lo pueden hacer los días sábado, pueden estudiar este curso de inglés. Claro, la verdad es que es una oportunidad. ¿Qué necesitan hacer los interesados? Así es, bueno, primero ir con nosotros a nuestras oficinas para que puedan hacer su inscripción, lo único que necesitamos es que paguen el primer módulo porque no pagan una inscripción como tal, sino nada más es el primer módulo. Ingresan, el costo está en 600 pesos, es un costo muy accesible para que puedan, bueno, estudiar este idioma. Ya que hagan su pago, ya pueden ingresar a las clases y adquirir el libro. Este libro tiene, bueno, es para los tres niveles, bueno, cinco módulos cada nivel. Lo pueden utilizar. Ah, perfecto. ¿Hay fechas, entonces, que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, para la inscripción? Sí. Sí, de preferencia que se inscriban antes del 4 de marzo si es que quieren ingresar entre semana o si en dado caso de que no pudieran, bueno, a lo mejor el mismo día 4 de marzo llegar un poquito antes de las 4 para poder realizar el pago y ya puedan ingresar. O en este caso 9 de marzo, bueno, pueden hacer su inscripción durante toda la semana antes del día sábado, 9, pueden realizar su inscripción. ¿Y los encontramos en redes sociales? ¿Ahí se puede hacer o hay que ir directamente? Nos encuentran en redes sociales, pero también pueden, de preferencia tienen que acudir para poder realizar su pago directo. En redes sociales nos encuentran en Twitter como Secutlax IPN e igualmente en Facebook nos encuentran como Secutlax IPN. Perfecto. ¿Y las instalaciones, la ubicación también, la dirección? La ubicación está en Avenida Melchorocampo número 28 en San Pablo, Apetatitlán, Tlaxcala. Muy bien. Bueno, nada más recapitulando, hay dos oportunidades de horarios, una es entre semana, que es la que inicia el 4 de marzo, ¿cierto? Así es, esa inicia el 4 de marzo. Bien. ¿Con horarios de? 4 a 6 de la tarde. Bien. Y la otra opción ya es los sabatinos, que la verdad es que es el que siempre se llena, o sea que hay que, si hay que estudiar en los sábados, pues mejor que se inscriban pronto, ¿no? Así es, sí, efectivamente, como comentas, el día sábado se llena, ese es como que el curso que más solicitado está. Bien. Entonces, si quieren cursar en esos días, tienen que inscribirse con anticipación. Perfecto. Bueno, pues la verdad siempre es un gusto que puedan hacer aquí la invitación para todo el auditorio de sus diferentes cursos. Y recuerden que terminan con una acreditación del Instituto Politécnico Nacional. Así es, terminando los 5 módulos, que, bueno, el nivel básico tiene 5 módulos, el intermedio tiene 5 módulos, el avanzado otros 5 módulos. Bien. Al terminar el 5 módulo de cada nivel, reciben una constancia avalada por el Instituto Politécnico Nacional. Perfecto. Pues muchísimas gracias por hacer aquí esta invitación. De que al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Los esperamos. Gracias. Vamos ahora con más información con Mario Romero. Más de 400 camadas que participan en la edición especial Carnaval 500 años Tlaxcala 2019 recibieron ayer de manos del gobernador Marco Mena apoyos económicos. El gobernador Marco Mena entregó apoyos económicos por un monto de casi 6 millones de pesos a más de 400 camadas de huehues que participan en el Carnaval 500 años Tlaxcala 2019. En el domo blanco del Centro Expositor, Marco Mena destacó que el gobierno del Estado respalda con gran orgullo una de las tradiciones que más distinguen a la entidad en esta época del año. De modo que tenemos apoyos que van desde 5 mil hasta 30 mil pesos. Casi 6 millones de pesos que nosotros como gobierno estatal brindamos para que haya apoyos en estos días y que algunos gastos que las camadas tienen que realizar en este Carnaval puedan ser menores, puedan ser de menor carga. Todos nosotros sabemos que todas las familias y todos los huehues que forman parte de las camadas tienen que hacer un esfuerzo económico importante. El hecho de que nosotros como gobierno respaldemos con este apoyo simbólico es una muestra de solidaridad para respaldar la tradición. Enfatizó que el Carnaval es una tradición viva. Son ustedes quienes en cada calle, en cada comunidad, a lo largo de los años mantienen esta tradición. Además, reiteró que Tlaxcala a lo largo de los siglos se consolidó como entidad con carácter social, político y económico propio, además de que ya existía desde antes de la llegada de los españoles a América. En este sentido, el gobernador Mena dio a conocer que durante 2019 se realizarán diversas actividades artísticas y culturales para conmemorar los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. La titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela, dijo que este año el Carnaval es una edición conmemorativa, por lo que se desarrollarán diversas actividades buscando apoyar a todas las camadas. Este año tendremos, gobernador, el concurso de camadas, en el que daremos 50 mil pesos al primer lugar, a la camada que más se apega a nuestras tradiciones, 30 mil pesos al segundo lugar y 20 mil al tercero. Tendremos por primera vez, para conmemorar el desfile, la entrega de la presea, orgullo y tradición, a la camada que mejor represente nuestras danzas, nuestro vestuario, nuestras coreografías. Asimismo destacó el concurso de fotografía para premiar imágenes antiguas y otras tomadas a través de dispositivos móviles. A nombre de los danzantes, Iraí Santa Cruz, representante de la camada Nieves 1935 de Totolac, agradeció al gobierno del estado respaldar y preservar esta tradición. El carnaval de Tlaxcala se identifica con una expresión cultural netamente folclórica, con las diferentes danzas autóctonas de los municipios que han aportado desde tiempos ancestrales y es por eso que hoy reiteramos nuestro agradecimiento al gobierno del estado por la aportación económica que se nos brinda a todas y cada uno de los grupos que se manifiestan en esta tradición. A la entrega asistieron huehues de diferentes regiones del estado. Los organizadores de cada grupo recibieron el apoyo para distribuirlo en los gastos de los días de carnaval en sus comunidades y municipios. Aán Morales, Ahora Noticias. Hoy le presentamos una nueva sección en la que mi compañera Mariana Lobera estará conversando con especialistas para llevar hasta usted temas de interés relacionados con las acciones que realiza el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia en favor de las niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala. Estas charlas se las presentaremos cada 15 días para que no se las pierda. Hola, ¿cómo están? Hoy iniciamos una sección sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el trabajo que realiza el sistema estatal DIF precisamente para la protección de este sector de la población. Hoy comenzaremos hablando sobre los trabajos que realiza la Procuraduría para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Y para hablarnos sobre este tema, pues ya se encuentra con nosotros Luis Peña Cruz. Él es el jefe del Departamento de Protección y Restitución de los Derechos que precisamente pertenece a esta Procuraduría. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Y bueno, primero nosotros quisiéramos saber, pues, ¿qué es la Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes? Gracias, Mariana. Pues bueno, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes surge a partir de la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en el año de 2014. En nuestro estado, el cambio normativo a esta oficina se da en diciembre de 2015 con esta ley, pero en materia estatal. Entonces, cambia nuestra denominación. Antes la oficina se llamaba Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. Ahora somos una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes enfocada a la niñez y adolescencia tlaxcalteca. En este sentido, ¿cuál es su objetivo y su función? Claro, pues, el principal objetivo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es lograr la adecuada protección y, en su caso, restitución de derechos de toda persona menor de 18 años. Nosotros vemos temas de representación jurídica ante los juzgados familiares, ante los juzgados penales, llevamos a cabo procesos de adopción, llevamos a cabo también representación y suplencia de aquellas niñas, niños o adolescentes que han sido vulnerados por sus familias y, en ese sentido, trabajamos para que, en concordancia con las demás instituciones estatales e inclusive de la sociedad civil, se pueda lograr una adecuada restitución de derechos para la niñez y la adolescencia tlaxcalteca. Oye, Luis, y platicamos, bueno, pues, ¿de quiénes protege precisamente esta Procuraduría? Pues, depende de cada caso, Mariana. Ok. Hay ocasiones en que las mismas personas que ejercen violencia en contra de las niñas, niñas y adolescentes son sus mismos familiares, inclusive su padre o su madre. Hay ocasiones que es un adulto ajeno a sus familiares y, entonces, nosotros tenemos que ir determinando caso a caso de quién vamos a proteger a la niña, niña o adolescente dictando medidas de protección especial, acordando un plan de restitución de derechos para coordinar las acciones que se requieren realizar en distintas áreas del gobierno, inclusive municipal, a nivel estatal o a nivel federal. Entonces, a partir de eso, desde un enfoque de derechos, detectamos quién es la persona que ejerce violencia sobre una niña ni adolescente y, sobre eso, nosotros decretamos qué medidas vamos a tomar en el caso en particular. Entonces, puede ser un padre de familia, un vecino, algún pariente, un maestro, ¿no? Sí, sí. Desafortunadamente, Mariana, pues, las niñas, niñas y adolescentes sufren violencia desde la familia, desde la escuela, desde los espacios recreativos y, entonces, nuestro campo de acción tiene que ser muy global para que podamos atender cualquier problemática de una niña niña adolescente, independientemente de que sea los mismos padres quienes ejercen violencia o que sea un maestro, como lo comentabas, o que entre los mismos niños, niñas y adolescentes haya violencia, ¿no? Que también es un tema vigente. Oye, yo tengo una duda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de ver una situación de riesgo o algún caso de violencia contra una niña, niño o adolescente? Bien, Mariana, lo que le pedimos a las personas y a las autoridades es que se acerquen con nosotros porque tenemos la metodología adecuada para poder atender a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, trabajamos desde un enfoque de sensibilidad para poder actuar de la manera más pronta en cada caso en particular. Entonces, lo que tiene que hacer cualquier persona que se entere de que hay una niña, niño o adolescente en riesgo es acercarse a la procuraduría no necesariamente de manera física, puede ser a través de un correo electrónico, a través de teléfono y a partir de ese momento que nosotros tenemos conocimiento por cualquier medio, empezamos a trabajar. Y para conocer y las personas que tenemos dudas o somos testigos de algún caso, nos puedes dar los datos generales de la procuraduría, es decir, en dónde está, si tienen alguna página de internet, un teléfono, un correo electrónico. Claro, pues la procuraduría se encuentra en la calle Morelos número 5 de la colonia centro del estado de Tlaxcala y a su disposición se encuentra el correo electrónico procuraduría arroba distlaxcala.gov.mx Esa es una vía de comunicación oficial, entonces a través de ese medio pueden hacernos llegar cualquier tipo de denuncias y nosotros las vamos a atender con muchísimo gusto, Mariana. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis. Estaremos hablando más adelante sobre otros temas relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y a ustedes que nos están viendo a través de su pantalla, en las redes sociales, o nos están escuchando a través de nuestras frecuencias radiofónicas, los invitamos a que también nos pongan también sus dudas y comentarios, ¿no? Claro que sí. Para poderlos resolver en otra cápsula, Luis, ¿cómo ves? Muy bien, Mariana, estamos a tus órdenes y pues creo que si todas y todos trabajamos para la protección y restitución de derechos de niños, niños y adolescentes en Tlaxcala, vamos a hacer un muy buen trabajo. Así es, Luis, muchas gracias y nosotros nos vemos a la próxima. Hasta luego. Y bueno, pues le recordamos que esta sección estará pasando cada 15 días. Las pláticas que mi compañera Mariana Lobera tendrá ahí mismo en el interior del DIF estatal, precisamente para conocer las funciones de la Procuraduría y los trabajos que realiza para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes aquí en Tlaxcala, ¿no? Perfecto, son las 2 de la tarde con 30 minutos. No se vaya, regresamos. Y estamos de regreso y vamos a más información local. Mire, a partir del próximo 5 de marzo se realizará la edición 2019 del Carnaval de Totolac. Con la expectativa de una derrama económica superior a los 3 millones de pesos y la visita de más de 30 mil personas, se realizará los días 5, 7, 10 y 11 de marzo el Carnaval en Totolac, en el que participan 50 camadas que desarrollarán bailes como las cuadrillas, la jota y las cintas. Totolac cuenta con uno de los carnavales más representativos en la entidad por llevar atuendos a la usanza indígena, afirmó el alcalde Giovanni Pérez en conferencia de prensa. Y acá en Totolac lo que nos hace felices también son nuestras tradiciones. Y estas tradiciones tan importantes que año con año se van llevando y que van fortaleciendo los lazos entre vecinos, que van permitiendo tener una relación entre todos los visitantes y dar a conocer a todos los visitantes que vienen, que somos hospitalarios. El director de turismo Roberto Hernández explicó que como parte de las actividades de este carnaval está incluido un desfile y la participación de hueves madrugadores, que son danzantes que desde las 4 de la mañana bailan en las principales calles del municipio. Todo esto se realizará el próximo 10 de marzo. El día 11 de marzo tenemos la tradicional orca de Juan Carnaval. Los esperamos a sentir el carnaval de Totolac 2019. Sean todos bienvenidos y pues estamos en fiesta. Adelantó que además de estas actividades se realizarán varios remates. El 17 de marzo en Achotla del Río, el 27, 30 y 31 en Zaragoza, Ocotelulco y Tlacomulco respectivamente y el próximo 7 de abril en Tepectipac. Al finalizar la presentación y teniendo como escenario la iglesia de San Juan Bautista, integrantes de la camada San Juaneros, realizaron algunas coreografías frente a los representantes de los medios de comunicación. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y precisamente fueron presentadas las actividades de este carnaval que ya estamos esperando, pero esta vez fue en el vecino estado de Puebla. Y nuestra compañera Edith López nos tiene información al respecto. Vía telefónica. Edith, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Como bien lo menciona, es el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón. A través de los medios de comunicación del estado de Puebla, invitó a la población a disfrutar del carnaval 500 años Tlaxcala 2019. Además de desfazar la tradición, la riqueza tradicional y cultural de las fiestas parnaestales, más también nos invitó a disfrutar de la gastronomía y, por supuesto, los atractivos de la arquitectura histórica de Tlaxcala. Este carnaval, como menciono, se conmemora en el año de los 500 años del encuentro de dos culturas. También señaló que se espera la visita de 140, perdón, de 60.000 personas que tenía esta actividad con una drama económica de 140 millones de pesos aproximadamente. Por otra parte, el profesor José Luis Macri, coordinador de logística de la Dirección de Cultura de Tlaxcala y Deportes, está por la programación, entre ellas la inauguración del exposición, hoy mismo se lleva a cabo en el Museo de la Memoria a la disfrazora sobre la disciplina del carnaval. Así mismo, invitó a la facilidad de tapamiento de mañanas que habrán a cabo, como es el de Chile y la coordenación de la Reina del Carnaval, y, por supuesto, las muestras dancíficas de las camadas en las fiestas que se tenían preparadas en el Centro Histórico de Tlaxcala. Así empezamos ya nuestras facilidades del carnaval de Tlaxcala. Muy bien, Edith, muchas gracias. Tuvimos algunos problemas para escucharte con claridad, recordando al auditorio que esta misma información la podrán corroborar ya para en la noche, en la tercera emisión con Mario Romero a las 8 de la noche. Gracias, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes. Y comenzaron los foros para integrar una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo. Todos los detalles con mi compañero Adam Morales, que ha estado muy pendiente de este tema. Adam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Mario, Edith. Buenas tardes. Así es, informarles que este miércoles iniciaron los foros para impulsar reformas a la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala. Al respecto a la presidenta de la Comisión de Turismo del Consejo del Estado, Mayra Vázquez Velázquez, destacó que la intención de estas actividades es fortalecer el sector con una norma acorde a la dinámica turística que presenta la entidad. En estos foros pueden participar ciudadanos y servidores públicos involucrados en el sector, además de prestadores de servicios turísticos, a fin de que también puedan aportar sus experiencias. La diputada Mayra Vázquez detalló que los foros se realizarán durante el mes de marzo. Las conclusiones de cada uno servirán para integrar la iniciativa de reforma, la cual será llevada al pleno del Congreso local para presentarla, discutirla y con ello actualizar la legislación vigente. Me gustaría comentarles que precisamente como parte de sus trabajos en los foros, el periodista y escritor José Loret de Mola destacó que el Estado de la Escala tiene un gran potencial turístico que presenta el mundo gracias a la riqueza cultural y tradiciones que posee únicas en el país. Durante el primer foro que organiza la Comisión de Turismo del Congreso del Estado para reformar la ley en la materia, el señor Loret de Mola señaló que las autoridades gubernamentales están atendiendo al sector. Estamos perdiendo la comunicación con mi compañero Adán Morales. Si la retomamos más adelante, se la presentamos. Vamos a más información. Y vamos precisamente con estos avances que llevan ya los trabajos para completar el soporte de donde se construirán las gradas en el Estadio Tlauicole. Esta semana concluirá la colocación de las 11 traves que sostendrán el graderío principal del Estadio Tlauicole. En la modernización de este inmueble, al mismo tiempo se trabaja en la instalación de las escaleras del acceso trasero a estas estructuras. El gerente de la obra, Carlos Iván Peregrina, explicó que de acuerdo al proceso constructivo, deben ser montadas los rakers, las gradas y las escaleras. Una vez que montamos eso, ya colocamos las gradas en la parte de arriba y posteriormente movemos las grúas para poder realizar los montajes de la zona de Mezanin, que es la zona de gradas que llega hacia la parte de la cancha. Comentó que en la parte de atrás de las gradas, los trabajadores realizan nivelación de tierra para la cimentación inicial. Ahí instalarán las estructuras prefabricadas. Teníamos ya pendiente por colocar, porque se tienen que amarrar todo lo que son los prefabricados que tenemos ahí. En este caso son rakers, muros. Y pues como son los últimos detalles, hay ahorita muchas máquinas realizando esa parte de la compactación para que todo el terreno nos quede al nivel que nos pidió la Secretaría. Una tarea ya avanzada es la colocación de las plateas. Estas estructuras servirán de soporte para la techumbre del graderío. De la parte de las plateas, a nivel de piso terminado, tenemos 24 metros con 40 centímetros de altura prácticamente de este piso donde estamos ahorita. Y la longitud que tiene ahorita la parte de la techumbre son aproximadamente 15 metros, que es lo que está haciendo la parte de la cobertura. Ahora, noticias, Belén Rodríguez. Dos de la tarde con 41 minutos. Mire, en lo que va del año, Protección Civil de Panotla ha combatido al menos 40 incendios en pastizales, la mayoría provocados por el hombre. Con equipamiento como mochilas aspersoras, chaquetones, bieldos, palas y abatefuegos o hawaianas, la Corporación de Protección Civil de Panotla combate los incendios en pastizales en esta temporada de estiaje. José Amador, el auxiliar de la Coordinación Municipal, abundó que además de estos utensilios, la capacitación ofrecida por Protección Civil Estatal ha permitido combatir de manera oportuna los más de 40 siniestros que van en el año. Para nosotros tenemos que llegar y asegurarnos que la escena, o sea, el lugar más que nada donde está el fuego iniciando, por el viento, tenemos que saber cómo entrar, cómo combatirlo, de qué manera combatirlo, y muchas veces lo combatimos con tierra, con palas, con los abatefuegos. Señaló que por fortuna hasta el momento no han tenido que asistir al combate de incendios en zonas arboladas, sin embargo, eso no implica que los elementos de esta corporación no corran peligro. Añadió que los llamados más comunes son en terrenos de labor, en donde las quemas agrícolas se han salido de control. Como Zacate, o en algunos hemos tratado de, o mejor dicho, hemos sofocado el incendio, ya que hay mazorca. En algunos lugares le llamamos mobotera de mazorca, de donde está todavía la mazorca para piscar, o mazorca para parada, o alfalfas. Con las heladas las alfalfas se orean y entonces es fácil de que ardan. Por lo anterior, recomendó a los ciudadanos no solo de Totolac, sino también del resto de la entidad, a que eviten tirar las colillas de cigarros prendidas en los predios donde el pasto está seco, pues puede ser motivo de incendio. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. En otro tema, el día de ayer, 26 de febrero, autoridades estatales, escritores y familiares rindieron homenaje póstumo al escritor Miguel Nicolás Lira Álvarez en el marco de su 58 aniversario luctuoso. En el 58 aniversario luctuoso del escritor Miguel Nicolás Lira Álvarez, quien falleciera el 26 de febrero de 1961, María Angélica Zárate Flores, representante del gobernador Marco Mena, acompañada de autoridades del Estado, familiares y escritores, recordó la vida y obra de literato. Miguel Enelira, como es mejor conocido, escribió 11 obras de teatro, fue autor de cinco novelas, entre ellos un libro de corridos, escribió un libro de prosa poética, entre muchos más. Concibió la idea de plasmar en las paredes del Palacio de Gobierno, a través de murales, el desarrollo de la historia del Estado, y fue el artista de Siderio Hernández Ochitiotse quien ejecutó la misma. Miguel Enelira, abogado de profesión, dejó un gran legado al Estado, y la tarea del museo, que lleva su nombre, es mantenerlo vivo, mencionó la directora del espacio, que resguarda parte del patrimonio del también editor. Como museo, como el Museo Miguel Enelira, creo que el principal objetivo es mantenerlo vivo, y pues sabemos que Miguel Enelira es referente de los estudiantes de literatura, como el más grande literato de nuestro Estado. Y bueno, pues nuestro quehacer es con los niños, con los jóvenes, con los adultos, para que se apropien de las letras de Miguel Enelira. Miguel Nicolás Lira Álvarez nació el 6 de octubre de 1905, ejerció su profesión en la Suprema Corte de Justicia y en juzgados de Tlaxcala y Chiapas. Fundó y dirigió la editorial Fábula. A su impulso se debieron también otras publicaciones como universidad. Edith López, Ahora Noticias. Mira, estamos de regreso y antes de ir a la sección deportiva, queremos invitarlo, porque mira, a partir del próximo 1 de marzo, podrá usted ver, ser testigo, de este cortometraje, Artes y Después, que se estrena a partir, ya le digo, del 1 de marzo en la sala de cine Miguel Enelira. Así es, este cortometraje es el primero que se realiza con la temática de Tlaxcala específicamente y pues es esta la invitación abierta para que asista, como ya lo mencionas, a partir del 1 de marzo a la sala Miguel Enelira a ver este especial cortometraje. No se lo pierda de verdad. Vamos a esto. ...ver algo realmente mágico. Pero qué sitio tan fascinante. ¡Qué fascinante! ¡Que no se ve nada! Nana Camilpa, vas a ver que ese lugar es mágico. ¿Mágico? ¿Un montón de bichos? No te quejes tanto y disfruta este viaje con tu tía favorita. Oye, como que ya nos perdimos. Lo que me faltaba. Mira, deben de ser por aquí. ¡Ah! Miguel, ¿recuerdas el antes y después del que te hablé? ¿Y qué tratamos de poner en el arte que hacemos? ¿Como en este jarrón? Hola, buenas tardes. ¿Me podrán ayudar? ¡Vienen clientes! ¡Perfecto! Este jarrón les va a encantar. Es barro brunido, ¿verdad? Eh, sí. Mira, aquí se cuenta nuestra historia. De dónde provenimos y cómo es que hemos llegado a ser lo que somos. ¡Vámonos, tía! ¡Ya me cansé a este lugar! ¡No hay nada que ver! Más bien que tú no quieres ver, Juan. ¡Vamos al santuario! Es un lugar donde ocurre algo especial. Como una gran luz en el mundo. Más bien que tú no quieres ver, Juan. Son las 14 horas con 51 minutos. Es momento de recibir ya aquí a... Pues, ¿a quién? ¿A quién estamos esperando? A Pepe Hernández. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido amigo Mario? ¿Cómo estás? Muy bonita tarde. Y, por supuesto, también para ti, Carlita, te saludo nuevamente. Y en nuestro auditorio que nos sigue ya en esta segunda emisión de las Noticias, preparados en Ahora Deportes, compañeros, tenemos información de lo que sucede en el ámbito deportivo nacional y, por supuesto, aquí en Tlaxcala. Adelante, Pepe. Muchísimas gracias, compañeros. Auditorio, vamos a arrancar con la información del Abierto Mexicano de Tenis. Y es que ayer martes tuvimos una actividad bastante importante con, bueno, pues, algunos tenistas que seguramente van a ser los favoritos para llegar a pases finales. Y, bueno, pues, de entrada tuvimos el duelo entre Rafael Nadal, el número 2 del ranking mundial. Se presentó en este Abierto Mexicano con un triunfo sobre el alemán Misha Izverev y avanzó a la segunda ronda del torneo. El marcador fue de 6-3, 6-3. Sin ningún problema, avanza a estos octavos de final. Y, bueno, pues, por otro lado, también tuvimos un duelo entre Alexander Izverev, el más joven, quien también sin problemas en dos sets avanzó a la fase siguiente de este torneo. Y, bueno, a quien se le complicó un poco fue a John Isner, quien consiguió victoria en tres sets. Y, bueno, pues, ahora se tendrá que enfrentar a Curry. Y, finalmente, el duelo que todos querían ver porque era, pues, ya el partido, digamos que despedida de los que va a tener el español David Ferrer. Bueno, pues, ayer también lo consiguió en dos sets. David Ferrer, que tiene ese tour ya de despedida, ya ha dicho que se va a retirar precisamente de las canchas. Pues, parece ser que no se quiere despedir pronto del Abierto Mexicano de Tenis. Y, bueno, pues, ya consiguió su pase en donde, por cierto, se va a enfrentar a Alexander Izverev. Así que, grandes duelos tenemos en esta edición 2019 del Abierto Mexicano de Tenis. Y, bueno, pues, vamos a continuar con más temas. Ahora, voltamos a lo que sucede aquí en Tlaxcala y hablemos también de las actividades que principalmente se realizan para combatir algunos padecimientos como la obesidad, el sobrepeso y quizás también el sedentarismo. Esto es lo que se realiza con niños y niñas del municipio de Amajaca. Con la finalidad de combatir el sedentarismo y obesidad, Reto Mix llegó a los municipios del Estado. Un programa de activación física que va dirigido a niñas y niños de educación primaria, donde también se ofrecen pláticas a los alumnos sobre temas de nutrición, como lo indicó Luis Ángel Sánchez Pozos, de promoción deportiva de Alidet. Es un reto en el que todos los alumnos en este caso participan. Tenemos diferentes actividades, como es mini-fútbol, hablar la cuerda, actividades motrices. Nos presentamos prácticamente en el Estado, en coordinación con los directores de Cultura Física y Deporte de cada municipio. En esta ocasión, alumnos de la primaria Ricardo Flores Magón y Pedro Ramírez Vázquez del municipio de Amajac de Guerrero, por espacio de dos horas, disfrutaron de estas actividades. Tenemos siete estaciones, que son diferentes actividades referente a la actividad física. El primer punto que tenemos es combatir el sedentarismo y obesidad, que nos aqueja aquí en el Estado y en el país. Y pues obviamente que los niños tengan una opción más, conozcan diferentes actividades que pueden realizar. La cancha de fútbol La Frontera de Amajac fue sede de Reto Mix, actividades que se atienden en coordinación con la dirección del deporte de cada comuna. Y a continuación también le presentamos los trabajos que se están realizando en el tiro con arco aquí en Tlaxcala. Una delegación de seis tlaxcatecas se está preparando para la fase regional de Olimpiada. Seis arqueros serán los que integren al selectivo que represente a Tlaxcala en la fase regional de Olimpiada. Después de realizar la etapa estatal de la disciplina, quedó listo el equipo que trabajará para buscar su boleto para el Nacional de la Justa. El entrenador, Esaú Cerero Maldonado, indicó que se aprovechará la disposición de los seleccionados. En nuestro plan de entrenamiento, pues bueno, vamos a volver a lo que es el disparo desde corto. Las dos horas que estamos entrenando, dos horas y media, nos vamos a dedicar más al disparo. Y pues bueno, para completar ya la expectativa que teníamos para clasificarlos a Olimpiada Nacional, tanto como los arqueros de aquí del Cobat, como los que están con la maestra la maestra ley de allí en Chautempa. Se pretende que, en estos días de trabajo, se mejoren las distancias oficiales de acuerdo a la convocatoria nacional. Pues estamos trabajando con las distancias oficiales que son los recurvos son a 60 metros, los compuestos son a 50 metros y pues bueno, como los infantiles también los llevamos como de exhibición, hemos estado trabajando a 40 metros. El filtro regional de Olimpiada se tiene previsto realizar el 15 de marzo en la Ciudad de México. Bueno compañeros, hasta aquí la información en Ahora Deportes, ya para la tercera emisión contigo, mi querido Mario, tendremos los detalles del partido que se está jugando en estos momentos entre el Real Madrid y el Barcelona, porque van a definir al primer finalista de la Copa del Rey. Muy bien. Perfecto, Pepe, muchísimas gracias, buenas tardes. Mario, Carla, auditorio, que tengan excelente tarde. Gracias. Y vamos ya a la información internacional. Trump y Kim inician su segunda cumbre en Vietnam. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzaron este 27 de febrero su segunda cumbre, centrada en la desnuclearización de la península coreana y la posibilidad de avanzar hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas. Ocho meses después de su histórico primer encuentro en Singapur, Trump y Kim se dieron la mano y posaron frente a las banderas Sonrin, en un lujoso hotel del estilo colonial francés Sofitel Legend Metrópole, en la capital de Vietnam. Ambos líderes compartirán una escena de trabajo a la que está previsto que asistan por la parte estadounidense el secretario de Estado Mike Pompeo y el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca Mike Mulvane. Por la parte norcoreana, Kim estará acompañado por otros dos funcionarios, entre los que figuran el responsable de la inteligencia de Corea del Norte, Kim Jong-chor. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció lunes la sanción contra cuatro gobernadores de estados venezolanos alineados con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Tesoro apuntó que los funcionarios sancionados fueron blanco de presuntas implicaciones en la corrupción endémica y en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria crítica, exacerbando así la crisis humanitaria en curso. El Tesoro está apuntando a cuatro gobernadores estatales alineados con el expresidente Maduro por estar en el camino de la asistencia humanitaria que se necesita con mucha severidad. dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado. Como resultado de la sanción, todas las propiedades e intereses de estas personas y de cualquier entidad que pertenezcan a ellas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas de Estados Unidos serán bloqueadas y deben ser informadas al Tesoro. Los Reyes de España recibieron este 27 de febrero en Madrid al presidente de Perú, Martín Alberto Vizcar, quien realiza una visita de Estado de dos días y un tercer día de carácter privado. El rey Felipe VI y su esposa Leticia recibieron en forma oficial al mandatario peruano Martín Alberto Vizcarra Cornejo y su esposa Maribel Díez Cabello en el Palacio de la Zarzuela. Tras la recepción oficial, los dos jefes de Estado se trasladaron al interior del palacio para mantener un breve encuentro. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició el lunes su cuadragésimo periodo ordinario de sesiones en Ginebra, Suiza. Al dirigirse a la sesión de apertura, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que se ha logrado un progreso notable en la lucha contra la pobreza extrema y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desempeña un papel fundamental en la promoción del derecho al desarrollo. Destacó que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron los planos más claros para hacer realidad los derechos de todos. El Departamento de Salud de Estados Unidos informó que miles de menores inmigrantes indocumentados fueron abusados sexualmente en los centros de detención. Durante el segundo trimestre de 2018 se registraron 514 denuncias por este tipo de hechos. Ya nos vamos, solo segunditos, sí, segunditos antes para que den las 3 de la tarde. antes queremos invitarlo como siempre a que nos acompañe en avances informativos a las 5 y 6 de la tarde o también ya para las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Así es, acompáñenos, siga informándose aquí con nosotros por el momento si usted ya se dispone a comer pues que tenga buen provecho y buen miércoles. Gracias. 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 Gracias.